Vamos a leer nuestras Biblias en Lucas 5, 1. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer hasta... Vamos a leer hasta el 4. Y luego ya después se pueden sentar ustedes. Y ya después nos sentimos. Todos juntos, hermanos. Su bonita palabra dice... Aconteció que Santo Jesús, junto al campo de que le estaré, el gentío se aborcaba sobre él, para oír la palabra de Dios. Y vio dos vacas que estaban acerca de la orilla del rago. Y los pescadores abrieron las vacas soleras. Y entró en una de aquellas vacas, la cual era de Simón, le rogó que la partase del tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Y el 4? 4. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 17. mano, ¿verdad? Se entrelazan, ¿verdad? De manera poderosa. Con través de esta historia podemos encontrar lecciones valiosas que podamos nosotros aplicar en nuestras vidas. Dice aquí en el 1, no nos vamos a mover de locas, aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Sobre el 1, ¿qué dice el 1? Aconteció que estaba Jesús junto al lago de César, el gentío se agotaba sobre él para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermosa habría sido esta experiencia, hermanos, dice que la gente se agotaba de frente de él, imagínate, ¿tú cómo vienes a la iglesia, hermano? Te pregunto, ¿vienes así con este ánimo como esta gente venía? Así, ¿verdad? Que no, que se me traje hacia alguien, ¿no? Yo voy a porque quiero estar cerca de Jesús, ¿verdad? Con esa actitud de gozo, ellos, me imagino que estaban ellos ansiosos por saber lo que Dios iba a hablar, lo que Jesús iba a hablar a sus vidas, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que venir, hermanos, deseosos o ganosos de escuchar lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? No importa quién es la palabra, ¿verdad? Sino siempre es la palabra del Señor, ¿verdad? Este, yo ahí, este, ha sido Jesús, ¿verdad? De Nazaret que traía la palabra, ¿verdad? Este, me imagino que decía, arrepentidos porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Yo soy la luz verdadera, nadie viene a mí sino por mí, ¿verdad? ¿Y qué más le podría decir? Yo soy la luz, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Imagínate, hermanos, nadie más a que él podría anunciar la perfecta veracidad y claridad de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta gente estaba ahí, ¿verdad? Y iremos en el 2, vamos al 2, dice, ¿díganos menos? Yo dos vacas a la orilla del lago, ¿verdad? Entonces, aquí comenzamos con un grupo de pescadores, incluyendo Pedro, ¿verdad? Que habían estado ellos pescando toda la noche sin ningún éxito, hermanos. Entonces, me imagino que Pablo a lo mejor ha de ver, o Simón, ¿verdad? Ha de ver estado pensando, ¿qué voy a darle a mi familia de comer? ¿Cómo voy a pagar los impuestos que me toca pagar? ¿Verdad? Este, ha de haber estado pasando cosas en su mente, ¿verdad? Porque habían estado pescando toda la noche, ¿verdad? Este, y ella dice que lavaban sus reyes, la estaban en la orilla del mar, ¿verdad? Este, y luego ellos no habían pescado nada, ¿verdad? Entonces, este, esto representa también momentos en nuestras vidas, hermanos, que, que la que nosotros trabajamos altamente, ¿verdad? Y hay situaciones que no vemos resultados, ¿verdad? Así como, como Pedro y estos pescadores, ¿verdad? Que, que estuvieron toda la noche, estuvieron pescando, y no, ni siquiera uno, hermanos, dicen que nada, que nada habían pescado ellos, imagínate, ¿verdad? Que, que este, preocupación, ¿verdad? Así a veces nosotros también, eh, nos preocupamos tantos, ¿verdad? De, de muchas cosas cuando te olvidas, Pedro conocía la ley de Dios, ¿verdad? Conocía la ley, y entonces, ese, o sea, me imagino que alguien estaba bien preocupado, eso a nosotros también se nos olvida, eh, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y me imagino que, que Dios había, ah, 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 obrado en Pedro, en Pedro, muchas veces, ¿verdad? Este, y antes de, de conocer a Jesús, pero aún así, ¿verdad? Me imagino que él estaba preocupado. Vamos al tres. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rocó que te pasases de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí miramos que Jesús le rogó a Pedro que se apartase de tierra un poco a la barca, ¿verdad? Señor, fíjate, eh, eh, la señal, ¿verdad? Y la hermosura que, que nos revela este relato, ¿verdad? Este, ahí la multitud a la orilla del mar, sobre la barca, sobre la barca, estaba el Mesías, ¿verdad? Su ahí, él hizo su propio púlpito, ¿verdad? A veces, hermanos, no queremos hablar la palabra si no es en la iglesia. Santo Dios. ¿Verdad? Pero aquí, aquí Jesús puso, se apartó un poquito de la orilla para predicar sobre una barca. Eso no importa, hermanos. No importa si tú no predicas aquí en la iglesia, tenemos que hablar la palabra en todas partes, ¿verdad? No necesitan su púlpito así de madera, en una barca puedes predicar la palabra del Señor. Ahí es, ahí Jesús enseñaba sobre la barca, ¿verdad? Este, so, eh, y vemos también en el, aquí vimos la invitación de Jesús, ¿verdad? Que le pide a Pedro que lo lleve en su barca, ¿verdad? Y aquí vemos la importancia de estar nosotros dispuestos, ¿verdad? Y dar un paso a nosotros de fe, incluso cuando nuestras circunstancias no se miren favorables. Aquí miramos que Pedro, tú, podía decir, sabes que yo ya no he cansado. Podía haber puesto mil excusas porque él había estado toda la noche pescando y no había pescado nada. Él podía decir, sabes que Jesús, yo me tengo que ir a mi casa, no puedo llevarte a, 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 sacarte de la orilla del mar, ¿verdad? No puedes usar mi barca. Él podía haber puesto muchas excusas, pero él obedeció y llevó a Jesús, ¿verdad? A, a, un poco, ¿verdad? Este, se apartó un poco de tierra, ¿verdad? Para que él pudiera enseñar, ¿verdad? Hay que estar dispuestos, hermanos, dispuestos a siempre al, al llamado de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a, al cuatro. Dice, todos, todos, eh, léanlo, por favor. Dice, todos, eh, léanlo, por favor. Ir a lo profundo con Jesús, ¿verdad? Eh, eh, no nada más estar en la orilla, hermanos. Aquí, eh, Jesús le dijo a Pedro que volvara mar adentro, ¿verdad? Que se fuera más a lo profundo con él, ¿verdad? Este, hermanos, en la orilla se enseña. Pero en lo profundo, Dios quiere enseñar, la orilla se aprende, pero en lo profundo, Dios quiere enseñarte su gran poder. ¿Verdad, hermanos? Por eso hay que volcar mar adentro, o sea, adentro con Jesús. No nada más irnos a, 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 hay un poquito. Mucha gente no quiere, no quiere, este, tener esa, a, responsabilidad de meterse más con Dios. ¿Verdad? Este, quiere nada más, así nos invita, eh, así estoy muy bien. ¿Verdad? No, hermanos, Jesús nos dice, volga mar adentro, ¿verdad? Y echar nuestras redes para pescar. ¿Verdad? Pedro también pudo poner muchas excusas. ¿Verdad? Pudo poner muchas excusas también, este, en este momento, ¿verdad? Pero, pero, eh, miramos aquí, ¿verdad? Que le dice, dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, trabajando, y nada hemos pescado. ¿Verdad? Más que, en tu palabra, echaré la red. Hermanos, vemos la sinceridad aquí de Pedro, eh, le dice, maestro, ¿verdad? So, él sabía con quién se estaba, eh, dirigiendo, ¿verdad? Él sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Este, dice, toda la noche hemos estado trabajando, eh, es como si le dijera, ¿verdad? Pero, señor, tú sabes, eh, que ha sido una noche de fracaso, y, y, por supuesto que Jesús lo sabía muy bien, porque él lo sabe todo, ¿verdad? Eh, así nosotros también, hermanos, a veces hay situaciones en nuestras vidas que nosotros podemos decirle a Jesús, señor, tú sabes, ¿verdad? Pero, 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 aquí, eh, Jesús lo sabía muy bien, y él sabe, eh, conoce y sabe todo, ¿verdad? Yo creo que esto no fue una casualidad, ¿verdad? Y que tú hayas estado, que estés aquí en este momento, tampoco es una casualidad, ¿verdad? Este, cree que, que Dios, esto permitió, ¿verdad?, para que fuera una noche de fracaso, ¿verdad?, esta noche para poder, él, contrarrestarlo con la bendición que le iba a efectuar, ¿verdad? Eso, hermanos, a veces Dios nos hace pasar circunstancias, pero no, no, no es porque, porque él quiere que nosotros, sino él quiere mostrar su poder en tu vida. Hermanos, eh, hermanos, eh, aquí él quería que Pedro reconociera y supiera que no había nada más, más que él era el único que podía hacer las cosas, ¿verdad? Por eso él le dice, ¿en qué? En tu palabra, en tu palabra, eh, dice, en tu palabra echaré la red, ¿verdad? A veces, eh, a veces, eh, nosotros nos quedamos así de que, no hemos pescado ya nada, no hemos pescado nada, ya no voy a hacer, ya no tenía servir, o, ¿sabes qué?, no me está yendo bien, mejor. A veces nosotros nos quedamos así, hermanos, pero Pedro no se quedó ahí, él dijo, en tu palabra echaré la red, ¿verdad? Eso no se quedó ahí, su obediencia de Pedro, a pesar del, del cansancio, hermanos, porque es un cansancio, y él estuvo toda la noche, ¿verdad?, toda la noche, y, y, este, de una falta de éxito, ¿verdad?, este, su Pedro obedece a la petición de Jesús, ¿verdad? A veces la obediencia implica hacer lo que parece ilógico en el momento, ¿verdad?, hermanos, este, son muchas de las veces nosotros nos quedamos con esa última frase, como te dije, no hemos pescado nada y, por lo tanto, ya no voy a pescar más. Su Pedro tiene a uno de esos momentos brillantes y exclama por tu palabra echaré la red, ¿verdad?, una demostración de fe, una demostración de fe, eso es el principio del, del ministerio de Jesús, ¿verdad?, pero lo que él ha visto ya había, ya le alcanza para saber cuánto, eh, cuánto, ah, cuánto todo, cómo todo lo humano, ¿verdad?, falla, pero Jesús actúa, cuando todo lo humano, falla, Jesús, es cuando él actúa, ¿verdad?, este, su él por eso ha hecho todo a tu palabra, hermanos, ¿verdad?, entonces, ah, y si miramos en el, en el seis, en el seis y en el siete, leen ustedes, hermanos, por favor. Hermanos, fíjate, fíjate que milagro después de la obediencia, ¿sobre la obediencia trae bendición? Amén, hermanos, amén, ¿verdad?, entonces aquí, como te dije, como te dije, Pedro pudo haber dicho, oye, pues, ¿quién me va a enseñar este?, si este es un carpintero y no sabe de pesca, yo siendo un pescador perfecto, a mi, eh, 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 experto, ¿verdad?, ¿cómo voy a, 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 a obedecerlo a él?, ¿verdad?, ¿qué experiencia tiene?, pastor, ¿cuánto es la mejor hora para pescar, o sea, en la noche es cuando los peces salen, ¿verdad?, cuando los peces salen a comer, entonces, en las madrugadas es cuando, eh, es el, el mejor tiempo para pescar, ¿no?, eso pudo decirle, esto ya, esto me imagino que ya era como, un poco como mediodía, más o menos, este, cuando Jesús le estaba diciendo, hecha las redes, ¿verdad?, Aquí, miramos, ¿verdad?, que Pedro pudo haberle dicho, ¿sabes qué?, tú no me vas a decir cómo hacer mi trabajo. Es como si yo le dijera al pastor, pastor, ¿no?, tiene que sacarme la sangre así acá, ¿verdad?, ¿verdad?, este, yo no sé nada de enfermería, yo no sé nada de, este, o diciéndole a la pastora, pastora, no, póngame el suelo acá, mejor el suelo acá, ¿verdad?, este, hermanos, a veces, hay gente que Dios manda para decirte algo, ¿y qué reacción tienes tú?, ¿este que me va a decir?, ¿este que sabe?, ¿y quién es este? No tenemos a Jesús aquí nosotros ahorita en este momento, pero sí Jesús manda a gente para hablarnos de lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad?, y entonces a veces nos ponemos en ese plan, ¿de qué?, ¿y por qué te voy a hacer caso?, cuando nos dicen, levanten sus manos, y tú miras que el pastor te lo está diciendo, pero ¿qué tal si es Jesús que te está diciendo?, yo quiero que tú me levantes tus manos, yo quiero ver ese rendimiento de ti al levantar tus manos, ¿verdad?, cuando tú levantas tus manos, yo te voy a tocar, ¿verdad?, ¿qué tal si es ese momento, hermanos?, y tú estás mirando que es la otra persona que te está hablando, ¿verdad?, hermanos, nosotros aquí miramos que Pedro no puso eso de pretexto, porque sí lo podía haber puesto, ¿verdad?, sí podía haber dicho, hey, pues tú no me tienes que enseñar, yo ya estuve toda la noche pescando, ¿verdad?, y no hallé nada, y me imagino que no fue un intento, dos intentos, ha de haber sido, no sé, no sé qué tantos intentos, yo solamente he ido a pescar una vez, y no, pues que nada, solamente puros piquetes de zancudos, aquí podemos nosotros llenarnos de las bendiciones de Dios cuando nosotros obedecemos, ¿verdad?, que este Pedro obedeció, ¿verdad?, dice que las barcas estaban como que se podían hundir, ¿verdad?, aquí nos muestra que el principio del Señor, ¿verdad?, puede llenarnos de bendiciones, ¿verdad?, dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad?, a lo mejor Pedro estuvo, él, augustiado porque no había pescado nada, tenía que pagar impuestos, tenía familia que mantener, ¿verdad?, este, pero Dios suplirá, ¿verdad?, esto nos ilustra cómo Dios puede bendecirnos a nosotros abundantemente cuando nosotros confiamos y obedecemos, ¿verdad?, recuerda que la fe y la obediencia van de la mano, ¿verdad?, este, vamos al ocho, lealos, vamos al ocho, y se vieron estos sin un Pedro, ¿verdad?, y se vieron estos sin un Pedro, ¿qué dice?, cayó de rodillas ante Jesús, y diciendo, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. La respuesta de Pedro hermanos es una respuesta de asombro y humildad. ¿Verdad? Muy a menudo nosotros tenemos la costumbre cuando te preguntan algo de Pedro ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Que leo a Jesús. ¿Verdad? Pero fíjate este este acto de humildad que hizo ante Jesús. Se vino y se arrodilló ante Él. ¿Verdad? Y luego Él reconoció la santidad que había en Jesús. ¿Verdad? Este el Señor lo reconoce Pedro reconoce su pecado y se da cuenta de la presencia divina de Jesús. ¿Verdad? Dice apártate de mí ¿Verdad? Que apártate de mí y le dice apártate de mí Señor que soy un hombre pecador. No es porque Pedro estuviera en pecado de inmoralidad o que tuviera algún algún este vicio o algo sino que él sabía era un israelita que seguía la ley de Dios. ¿Verdad? Este pero reconoce reconoce la santidad de Jesús. ¿Verdad? Este le dice cayó de rodillas ante Jesús. Hermanos a veces hay predicaciones que Dios nos está hablando y tú sabes que te está pegando en tu corazón pero a veces los orgullos o el ego no nos deja venirnos a doblegar a Jesús arrodillarlos ante él porque no yo que voy a pasar ahí no ¿Verdad? Que no yo soy muy hombre o yo no me puedo doblegar no me puedo mirar llorar este no sé ¿Verdad hermanos? Tú solamente sabes ¿Verdad? El por qué tú no quieres venir a humillarte a Jesús por completo aquí se arrodilló se estalló de rodillas ante Jesús miramos aquí el gran milagro que ya ha hecho Jesús en esa pesca milagrosa y te aseguro hermanos que Dios ha hecho milagros en tu vida sobrenaturales que todavía tú no vienes a arrodillarte ante él todavía quieres seguir viviendo tu vida como a ti te trazcan y no hermanos ¿Verdad? Tenemos que venir con esa humildad como lo hizo Pedro ¿Verdad? Como lo hizo él eh aquel día Pedro se dio cuenta de lo que de lo que hizo Jesús y era absolutamente maravilloso ¿Verdad? Este la reacción de Pedro nos recuerda la importancia de la humildad y la confesión de nuestra relación con Dios ¿Verdad? A él es el que tenemos que nosotros le dice aquí él le dice soy un hombre pecador tú también hermanos a veces hay pecados que no queremos confesar ¿Verdad? A veces no yo no soy pecadora no yo no yo no yo estoy muy bien él no me puede él no tiene nada que perdonarme a veces nos ponemos en ese en ese plan hermanos ¿Verdad? Ahora vamos al nueve al de nueve al diez le damos ¿Verdad? 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 de qué pescadores de hombres ¿Verdad? Eso aquí vemos el propósito transformador de Jesús en la vida de sus seguidores ¿Verdad? Dios le dice miramos el milagro en sí que hay que considerar aquí por lo menos tres pasos hermanos ¿Verdad? Dios tiene un lugar especial donde se produce la pesca milagrosa y siempre va a ser mar adentro ¿Verdad? Mar adentro a la orilla se puede pescar algo ¿Verdad? Pero la pesca sobrenatural sobreabundante está mar adentro hermanos o tenemos vivimos en una en una en un tiempo de superficialidad espiritual ¿Verdad? Donde estamos así como que al encima ¿Verdad? toma el tiempo para apartarte y ser santo hermanos tenemos que tomar ese tiempo nosotros ¿Verdad? Para tener ese encuentro con Jesús ¿Verdad? Mar adentro ya no a la orilla y ya no a la medio sino mar adentro ¿Verdad? Este como dice aquí el dice porque con la apuesta porque la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y así mismo Jacob y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús le dijo no temas desde ahora serás pescador pescador de hombre El milagro hermanos no se crean bueno voy a hablar un poquito de la pesca ¿Verdad? Este milagro no se crea como los peces ¿Verdad? que hizo cuando dio la multitud no se misben aquí no se creyeron creyeron más peces ¿Verdad? como cuando fue la alimentación de la multitud ¿Verdad? aquí es de una manera ¿Verdad? Dios junto ¿Verdad? Hermanos dice que las olas lo obedecen y el mar inmudece ¿Verdad? Entonces aquí los peces todos se juntaron ¿Verdad? Toda la creación lo obedece ¿Verdad? ¿Sabes qué hermano? Toda la creación ¿Qué? Excepto nosotros No sé la excepción la raza humana somos tan tercos y tan desobedientes ¿Verdad? Que este ellos todos se juntaron ¿Para qué? Para que pudiera hacer ese milagro ¿Verdad? Este cuando Dios dio la orden el gran cuando Dios le dio la orden el gran pez que se comió a Jonás ¿Verdad? Pónde lo rongo en la orilla ¿Verdad? Son Dios fíjate fíjate obedecen tengo toda la creación de Él ¿Verdad? Este fíjate hermanos cómo qué es reconfortar confortable es ¿Verdad? Que toda para nuestros corazones que cuando toda la canción le alaba y lo y y lo adora ¿Verdad hermanos? Porque nosotros a veces venimos aquí y no queremos adorar y no queremos alabar porque andamos muy cansados o andamos ¿Verdad? Este podemos poner miles de razones hermanos miles de razones pero Dios es Él es digno de su pleno avance ¿Verdad? Este hemos notado que el hecho de que las redes estaban llenas y estaban dicen que estaban a punto de romperse pero no se rompieron y dicen que las barcas también estaban a punto de 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 unirse pero no se hundieron ¿Sabes por qué hermanos? Porque el poder de Jesús estaba ahí ¿Verdad? Hermanos tú podrás en tu vida sentir sentir que te estás hundiendo sentir que te estás quebrando que te estás rompiendo pero cuando Jesús está ahí nada de eso lo ha pasado ¿Verdad? Porque Jesús está contigo ¿Verdad? aunque no lo consideramos un milagro el hecho de que el corazón de Pedro haya cambiado al reconocer la santidad de Jesús es algo también de de recargar ¿Verdad? De recargar la humildad de Pedro ¿Verdad? Este él reconoció él reconoció acá en el en el en el ocho ¿Verdad? Este la santidad de Jesús ¿Verdad? Es algo que recargar también ¿Verdad? Que así nosotros también tenemos que reconocer ¿Verdad? el llamado de Dios hacia nuestras vidas y ya casi para terminar vamos al versículo once ¿Verdad? Cuando trajeron la tierra de la pataca a todos los que se vieron Lo que estos hombres experimentaron ¿Verdad? Estos pescadores habían visto eh se habían convencido ¿Verdad? de que Jesús era y sigue siendo digno de ser seguido y ser este y y ser alabado ¿Verdad? Y dejando ellos todo todo lo dejaron atrás ¿Y qué? Lo siguieron Hermanos ¿Qué te está impidiendo seguir a Jesús?